y qué pasa chavalotes sean todos muy bienvenidos a una partida más de starcraft 2 en esta ocasión les traigo a rion en contra de stats gente no sé qué hacer no he podido gente por por ninguna parte he buscado por toda la internet y no he podido conseguirme las replays otros youtubers tampoco se han podido conseguir la red hay una sola red que anda dando vuelta que es de rion en contra de creator pero es algo que yo quiero castear gente así que les voy a les voy a traer gente es algo que les voy a traer el voy a grabar mi voz por encima del voto más y punto gente no importa absolutamente nada hace años gente años que no hago esa táctica pero antes cuando estaba recién empezando y no tengo no tenía las posibilidades de conseguirme las replays para traerse las lo hacíamos gente lo hacíamos antes lo hacíamos nunca me gustó hacerlo pero creo que ahora mismo como la con los tiempos a la necesidad y todo eso ustedes saben gente vamos a hacerlo nuevamente pero bueno vamos a considerarnos en esta partida porque aquí tenemos en la parte inferior del mapa jugando con el terran de color rojo nada más y nada menos que a riong del otro lado del mapa en la parte superior jugando con el protos de color azul le tenemos al poderosísimos stats stats damas y caballeros que viene después de tener una gran gsl y que lo vamos a ver de nuevo este jueves porque este jueves tenemos otro día más de gsl y este es el último grupo de gsl y justo dejando lo mejor para el final se viene el grupo de la muerte hacía damas y caballeros el grupo de la muerte se viene allí es el donde vamos a estar debe ser exactamente que van quién va a estar gente que es el ese 24 y aquí según liquipedia en este grupo se que sonía que iba a ser la semana pasada pero al final decidieron meter el grupo de a en el grupo sé quién va a estar va a estar cure tremendo jugador a su terreno súper lejos la temporada anterior va a estar roux creo que ha salido bueno unas cuantas veces campeón mundial de estar cada dos por lo menos una sola vez gente ex campeón mundial de estar tras dos stats ustedes saben gente que está tremendo jugador eso también casi sale campeón mundial pero le ganó ser justamente sabes y por último tenemos a dar que también campeón mundial de estar cada gente tenemos pero muchísimo potencial ese día y va a estar yo les digo horriblemente difícil gente muy difícil sobre todo porque dark viene buscando venganza en contra de stats él ya dijo en una entrevista que le dolió muchísimo que stats lo haya eliminado el primer día de gsl aparte la temporada anterior así que ojo gente que viene especializado a matar a stats gente definitivamente roux tiene que hacer su nombre porque está en la primera el primer torneo grande gente en el cual participa desde su vuelta del servicio militar que hurt es un jugador que siempre juega demasiado en serio gente que estaba subiendo muchísimo el nivel que la temporada anterior también llegó muy lejos ante uno de los mejores terren del mundo y diría que es el tercer mejor terren del mundo después de clave y maru definitivamente y por último bueno stats gente que también ha estado jugando muy muy bien y es el último protos bueno no el último protos gente pero en cuanto a cronología se refiere si es el último protos en competencia gente todos los grupos han tenido por lo menos un protos el grupo a tuvo a creator que pasó de grupo gente el grupo b tuvo a giro que pasó de grupo el grupo de tuvo a nightmare que se quedó muy a punto de pasar pero no logró gente lamentablemente no logró y el grupo se tiene a stats gente a stats va a estar muy muy interesante excelentemente interesante pero no vamos a ver lo que pasa a continuación gente en esta partida que tenemos a rion en contra de stats cierto vamos a ver cómo está el nivel recordemos que hay algún hay como una una algo que se está dando gente una pequeña tendencia que ha estado ocurriendo en no 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 está tras dos sino que en las competiciones gente algo así como una especie de cábala y es que cuando los jugadores participan en torneos semanales ya sea ksl o isl open cup anterior a gsl suele ocurrir en gsl lo contrario a lo que pasó en esos torneos por ejemplo dicen en no sé tal jugador estuvo jugando muy bien y le estuvo ganando a todos los demás jugadores ese mismo jugador en gsl es el primero en perder o por ejemplo hasta se le estaba yendo muy bien en contra de terran en los torneos semanales llega gsl y lo primero que hace es perder perder justamente en contra de tener entonces imagínense que siempre éste o sea últimamente digo no siempre últimamente está pasando justamente eso que a los que les va bien en los torneos semanales está yendo muy mal en gsl así que esperemos que stats crucen los dedos gente para que stats pierda esta partida gente y vamos a ver qué va a pasar a continuación diseñó un drop de medivac bastante interesante o que la media por afgan dropea wii domine mejor dicho en otro lado de media otro de wii domine conecta logra matar creo que un persecutor por la parte de arriba así es para eliminar la gran cosa gente y eliminar la de abajo que entre dos medivacs perdón wii domine mejor dicho por un persecutor si yo creo que es un intercambio bastante justo bastante razonable pero lo que me llama la atención a mí es que el jugador riong está sacando la parte de abajo del mapa matriz de interferencia matriz de interferencia en contra de protos es muy 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 raro sobre todo en estos momentos de la partida en estos momentos de la partida que sacan los terrenos normalmente se van a sacar tanques de asedio para poder defenderse se van a sacar wii domines quizás para ser más tropas o para poder defenderse o se van a sacar un montón de medivacs para obviar a lo que son los marines o más marauders etcétera pero un cuervo no gente matriz de interferencia menos aún incluso me atrevo a decir que las banshees con cloud que no se ven tanto son más comunes que un cuervo con matriz de interferencia en contra de protos esto me parece muy 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 interesante y ahora tengo muchas ganas de verlos y en el steam por parte del jugador terren por aquí y que más se viene de momento nada pero tenemos un pequeño asedio por parte de stats he visto muchísimas partidas gente de terren en contra de protos en el mod de starcraft 1 contra starcraft 2 gente acuérdense lo que le digo gente se los voy a traer aquí en la tarde y han estado pero excelentes es poco gente excelentes es nada gente en comparación a lo que a lo que realmente son esa partida es impresionante se ha vuelto mi obsesión gente ese modo se ha vuelto realmente mi obsesión bueno que tenemos por acá tenemos un tenemos un ping qué raro gente ese ping no tengo la verdad quién habrá hecho ese ping a lo hice yo what vale ok qué raro olvídelo gente bueno lo que tenemos por aquí es un montón de persecutores que están asediando al jugador terren riong evitando que se expanda mientras que en estos momentos bueno riong está a dos bases esto es muy loco gente pero general no vemos un terren simplemente conformarse con dos bases últimamente lo hemos visto tomar tercera gente bastante rápido y tenemos por aquí que el jugador stats ya tomó su propia tercera base todo parece indicar realmente sobre por lo menos de la última partida que he visto que los jugadores brutos se están acostumbrando muchísimo a estos mapas cortos y están desarrollando una estrategia bastante violenta de macro game por ejemplo esto tener un montón de persecutores por aquí es bastante violento por parte de los jugadores brutos no se ve todos los días para nada miren mueren tres marines en ese intercambio por prácticamente nada 150 de minerales tirados a la basura pero no son necesariamente tirados a la basura porque significa que puede colocar esta base el problema es que la base todavía ni siquiera está lista gente así que realmente el timing de la salida del jugador riong no fue necesariamente el mejor pero esto significa que a lo mejor puede colocar presión en otras partes del mapa ahora este cuervos con la matriz de interferencia puede anular uno de estos grandotes gente un coloso y tener un cuervo para un coloso significa que a lo mejor no es necesaria una gran cantidad de de vikingos y eso resolvería un problema gigantesco de los terran que es la transición cuando saco vikingos y cuando no pero ojo que por acá se viene algo bien interesante por parte del jugador riongente tenemos varios marauders y van a empezar a llegar por aquí inmediatamente en la parte de arriba teníamos un drop de una sola media ojo a que estaba atento yo ni siquiera me había dado cuenta de ese drop por la parte de arriba y lo logró reverberlo de una manera muy 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 eficiente tenemos por aquí varios marauders y viene por aquí doble medivac también por parte del jugador riong más refuerzos que vienen al campo de batalla y tenemos muchísima marauder gente 10 hay dos marines por cada marauder eso es enorme tenemos por aquí también un coloso y ojo que uno de estos va a ser inmediatamente anulado con 2-2 la matriz de interferencia ahí está gente por eso sacó matriz de interferencia tan temprano en la partida y de momento la cantidad que hay damas y caballeros de persecutores que es lo único que está pegando básicamente gente y los otros cuando si es que llegan a melee iba a decir yo no es suficiente para defender esto y efectivamente no lo era pero ahora gente que perdió la matriz de interferencia y todavía están vivos los dos colosos yo creo que se va a dar cuenta prontamente el jugador riong que quizás la estrategia fue bastante vistosa y muy inteligente en contra de un jugador tan ridículamente agresivo como lo está haciendo stats en estos momentos como para perseguir me hace acordar mucho a nightmare gente se acuerdan de nightmare cuando perseguía con stalkers cuando hacía el cancel animation para que el stalker pegara más rápido eso es algo que no alcancé a mencionar ese día en gsl pero es algo impresionante hubo cancel animation eso rara vez se ve en starcraft 2 gente nada malo se llevó hasta el último bueno no hasta el último maravoto de gente pero puff se llevó hasta lo último que pudo lo cual es muchísimo se viene por aquí cuarta base por parte de stats ya tenemos la cuarta base por parte del jugador riong operativa y todo un pequeño grupo de refuerzos se venían para hacer la parte de abajo pero parece que no va a haber un tercer coloso no para nada no se viene un tercer coloso lo que se viene es una transición transición a nada tal parece porque se viene una segunda robótica eso puede significar tranquilamente que se viene una gran transición a disruptores vale, disruptores, normal los disruptores gente, pero como yo les digo siempre a mi lo que me gusta mucho ver en el proto en contra de terran y lo que ha estado dando más resultados, yo diría indudablemente tanto contra terran como contra serg es la tormenta sionica gente la tormenta sionica es demasiado buena sobre todo en las peleas de desgaste cuando vas a enfrentarte al oponente pero no te enfrentas pero como que vas pero como que no vas al mismo tiempo ahí la tormenta sionica es simplemente muy buena porque fuerzas al terran a gastar muchísima energía curando a sus tropas las medivacs terminan completamente desgastadas de energía y la tormenta sionica siempre pega siempre pega y ese es el gran problema que tienen las fuerzas protos con lo que es el disruptor que si el disruptor no pega no hace absolutamente nada y se queda ocupando su play es peor que una sonda gente pero claro, si pega pega excelente pero si no pega que no es el 100% de los casos no es garantía es casi una apuesta gente tener los disruptores ese es el gran problema que cae un scan ¿hasta donde cae el scan? tengo la menor idea de donde cayó el scan gente probablemente cayó aquí mismo para poder ver si había algún observer o algo por el estilo ah, aquí había caído el scan ¿lo vieron? ¿lo vieron? cayó ahí justamente donde estaban las fuerzas protos ahora, ¿qué tenemos por aquí por parte de protos? tenemos un par de disruptores gente no mucho pero lo que sí tenemos es una cuarta y una quinta base en la parte de acá eso es bastante o sea, una cuarta base por parte del jugador Terran de momento parece que no algo está construyendo por aquí gente así que en una de esas algo va a querer construir ahora, ¿qué tenemos por acá? tenemos doble coloso tenemos una buena cantidad de persecutores por parte del Terran tenemos marine marauder ghost ¿cuántos de estos tiene? tiene específicamente 7 si vienen más de camino no ya está bien ese es justamente la jugada correcta el no sacar más bingos porque justamente hay apenas 2 colosos y dudo que estos 2 colosos signifiquen una amenaza demasiado sustancial recuerden que se necesitan 3 colosos para guanchotear marines por lo tanto 2 colosos es simplemente para baitear para baitear estos 7 vikingos y que de hecho lo logró baitear 7 vikingos no es poca cosa bastante supply ahora si viene otra base más por aquí por parte de stats está siendo ridículamente agresivo ojalá que veamos a este stats en GSL el stats increíblemente agresivo con el macro gente que se expande por todas partes y que no se queda corto incluso si pierde una base 2 tiene otras 2 bases por el otro lado del mapa ese es el stats que me gustaría ver a mi gente el stats con 1700 tendrán en el banco minuto 11 espectacular bueno pero por acá tenemos el ejército principal del jugador stats en la parte central del mapa y se va a encontrar con alguno de los 2 ejércitos divididos que tiene el jugador rion y eso es bastante peligroso que tenemos por aquí gente tenemos un proxy portal uy 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 ojito que tenemos por aquí violencia en la parte central del mapa bueno la parte inferior de hecho del mapa inferior centro tenemos por aquí lo que es un pilón cae en otro escáner si tenemos una la verdad una cantidad bastante grande de disruptor tenemos 6 se viene el más 3 más 3 bueno el más 3 más 2 de hecho para el jugador protos pero no se hace más 3 de ataque en contra del protos del terran que va a tener recién el más 2 pega fuerte gente esos celos van a pegar fuerte esos persecutores van a pegar muy fuerte gente persecutores con más 3 en contra de vikingos con más nada es muchísimo y tenemos doble proxy portal la proxy portal por aquí triple proxy portal ojo lo siento a mi suena el que vibra gente lo siento mucho tenemos triple proxy portal esto me llama mucho la atención esto no se ve todos los días definitivamente se ve cuando un jugador está pero más que sobrado en cuanto a plata se refiere porque son bueno hay una cantidad bien decente son 250 de minerales por acá intenta hacer algo jugador rion como si no tuviera otros dos de estos por acá ok tenemos una pequeña pelea se muere un persecutor se muere unos cuantos marines y por acá tenemos un 360 a lo mejor bueno no obviamente no pero aún así se vienen nuevas purificadoras por arriba y por abajo los celos con carga intentan hacer lo que pueden se viene una transposición lenta porque todavía no está listo el portal este y se muere hasta el último de los colosos y eso es enorme nuevas purificadoras que no están conectando en contra de las fuerzas ternas se vienen por aquí más celos con carga intentan huir vamos a caer de aquí lo que son las fuerzas brutos y parece que van a perder este frente y con el frente van a perder el proxy no me gusta lo que estoy viendo por parte de stats gente este mauno de ataque de names eso no me gusta para nada pero tampoco me gusta gente este avance gigantesco que se viene por parte del jugador Ryong vamos a ver lo que va a pasar a continuación porque por aquí hay una base que podría destruir al mismo tiempo se viene por aquí una muy buena cantidad de nuevas purificadoras de colosos de muy bueno de colosos en los cielos uff esas nuevas purificadoras la gente están conectando de una manera brutal los celos con carga melee impresionante y como se nota ese más 3 las medivacs y los vikingos no tienen el nada de armadura por lo tanto el daño que están comiendo es una locura esto este bayoteron tiene apenas el más 2 de armadura en contra de celos con más 3 el daño es brutal gente explota muchísimo si viene otra transposición enorme de celos con carga y además tiene el más 2 de armadura que significa mucha supervivencia si viene el más 3 de armadura si viene el más 1 de escudo gente acá lo están sobresaturando con muchísimas 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 unidades gente muchos celos con carga por todas partes persecutores que no están haciendo absolutamente nada en la parte de ahí más que matar un par de centros de mando que no le sirven absolutamente a nadie pero bueno muerto el centro de mando deberían los celos con carga encargarse absolutamente de todo se viene otra transposición enorme de más con carga doble color y creo que aquí saca la parte de la gente no hay nada que hacer es demasiado protos demasiada producción demasiados proxys cuántas gates hay específicas 19 gates 19 gates oh no GG se rieron gente ven yo les dije les dije la primera temporada de BGSL cuando estábamos casteando con Enki les dije protos es el nuevo ser y todos se rieron de mi y ahora que y ahora que gente ahí está protos es el nuevo ser y muy bien eso ha sido todo por este video muchas gracias por ver nos vemos gente hasta la próxima bye bye